Voy a comenzar corrigiendo mis manchitas con este corrector de Shein o Shee Glamp Primera opción de vestido es esto, para atrás ¿No? No, no, no Buenos días, el día de hoy me van a acompañar a arreglarse conmigo porque vamos a ir unos 15 años, así que empecemos Estuve ordenando manchas de la página From the Reserve, que ya les había comentado que son mis favoritos, son veganos y 100% libres de corredad animal Pedí de 4 sabores, el original, el caramelo, chocolate y fresa Ya me llegó el paquetito, así que aprovecharé para abrirlo y tomarme un mancha delicioso mientras me arreglo con ustedes Tenía muchas ganas de probar el de sabor fresa, así que fue el primero que abrí, como eran casi las 8 de la mañana lo estuve preparando caliente Además de tener un sabor rico, tienen muchos beneficios como eliminar la retención de líquidos, reducir el colesterol Bajar los niveles del azúcar en la sangre, mejorar el enfoque y la relajación Desintoxicar el cuerpo y la piel, eliminar el estrés y muchos otros más Les recomiendo mucho tomar este tipo de test, me lo van a agradecer después Además la página está dando un descuento del 50%, aquí te dejaré el código Y en la descripción te dejaré el enlace directo por si tienes ganas de probarlos para que aproveches esta súper promoción Ya que no solamente los puedes preparar de esta manera, sino en batidos, repostería, ensaladas y todo lo que se te ocurra Voy a esperar un ratito a que se absorba el protector solar Y empiezo a maquillarme mientras yo sigo tomándome este matcha delicioso Ya les había contado hace tiempo que estos son mis favoritos y me ordené 4 Que ya después se los enseño bien, pero este es de Strongberry, está delicioso Y esta es una de las tacitas que les mostré recientemente que me compré y me encanta Es que a mí me gusta como este tamaño, para mí es ideal a la hora de tomar café o matcha Que son las dos cosas que tomo más normalmente Y pues el día de hoy vamos a ir a unos 15 años Estoy entre dos outfits, ya ahorita les enseño cuáles Quiero empezar por maquillarme, después peinarme y después el outfit completo A ver si elijo bien, les digo que estoy entre dos vestidos Uno rojo y uno negro de lentejuela que ya vieron por aquí seguramente Porque son de Shein ambos Pero uno es cortito y uno es largo Entonces, ay no sé El evento va a ser en un salón Entonces tranquilamente puedo usar cualquiera de los dos No es jardín ni nada Entonces, ay estoy emocionada Aunque la verdad debo confesar que ya me siento chaburruca en los 15 años Porque antes era como, híjole, la fiesta wow del momento Ahora como que disfruto las bodas Ni modo, la edad ha llegado Voy a comenzar corrigiendo mis manchitas Con este corrector de Shein o Sheiglam Como ustedes lo conozcan Me pongo el color naranjita Y me lo pongo en mis manchitas de melasma Y también en mi ojera Porque algo de lo que aprendí en el curso de maquillaje que estoy tomando Es que las ojeras son vasos sanguíneos reventados Y normalmente son azules Así que el contraste es naranja Por eso coloco naranja en esta parte La verdad es que está buenísimo ese curso Esta semana no he estudiado Pero debo retomarlo la próxima Porque me gustaría terminarlo más tardar en enero Para obtener mi certificado y todo eso Y obviamente aprender más técnicas y así Pero bueno Me gusta colocarlo con esta brochita Esta es una que les enseñé que compré en San Diego Y la verdad está muy buena Esta dice que es lip O sea, es para los labios A ver, aquí está A ver, ahí está Ahí está, dice Ah Ahí está Dice lip Pero me gusta usarlo para el corrector Porque siento que queda Que queda bien Ahora voy a Con mi dedo Me gusta difuminarlo un poco Más que con la esponja Así de esta forma Mientras sea para ti el maquillaje Pues no importa que utilices tus dedos Pero obviamente Al maquillar a alguien más Pues sí Es como un poco Antihigiénico Aunque tengas tus manitas lavadas O sea, hay gente que no le gusta Que le toque su rostro En las partes donde no traigo corrector Me voy a estar poniendo El primer Este de Jean Es buenísimo Donde estuve calificándoles Todo esto es Muy, muy bueno Me ha gustado mucho Me dura bastante Mi base Cuando me coloco este Lo voy a estar poniendo Como les digo En las partes Donde no me puse El color naranja Todo esto Ahora vamos con la base Estoy entre esta Que es la que normalmente uso De hecho ya se está acabando Ahí tengo ya el repuesto O esta que es la Skinfluencer Que también es muy buena Ambas son de larga duración Y siento que ambas Tapan perfectamente Las imperfecciones Así que no sé Cual elegir Al final elegí esta Para que ya se acabe Vean Ya está en las últimas Pero ahora sí que He aprovechado mi maquillaje Al 100% De antes solo Lo tenía que tirar Porque se me vencía Así que Eso es buena señal ¿Qué creen? Que por andarle jugando A la valiente Ya se me acabó Así que vamos a tener Que abrir La nueva Ya no me alcanzó Para el otro lado Ay no Teniendo la otra base Aquí hice esta Miren es del mismo tono Sam Ay amo esta base De verdad Muchísimo Vean que hermosa viene Y pues vamos A usarla Para mi manchita Esta A pesar de que ya pusimos El color naranja Me gusta colocar Este corrector De MAC Lo compré Así súper oscuro Para tapar Esa manchita Y después Pongo uno más claro Y me ha ayudado A disimular Un poco mejor Y que me dure Más tiempo en el día Sin que se vea Mi manchita Así que Vamos a ver Lo único que no me ha gustado De este Es que le sale Bastante producto Y siempre se me desperdicia Pero no he encontrado La forma De hacer De que salga menos O solamente Que le quite esta cosita Y así Porque de verdad Se desperdicia Bastante Y pues siento feo Porque no costó Tres pesos Este costó bastante Miren Sale muchísimo A ver Creo que ahí se ve Un poco Pero lo voy a acercar Miren todo el producto Que sale Pues me lo voy a colocar Ok Normalmente me lo pongo Con los dedos Pero hoy vamos a intentarlo Con esta brochita Uy es que es muchísimo Ahorita le vamos a quitar Producto Porque realmente Solo ocupo eso O sea Unas gotitas Y les digo Que siento que se me desperdicia Bastante Y aunque lo quiera guardar Se me seca Ya lo he intentado guardar Y se seca Entonces pues no funciona Pero bueno Vamos a ver Lo que hago a veces Es que lo pongo acá abajo Como en la papada Pues para que no se desperdicie Tanto el producto Y sentir que lo ocupé Y después lo difumino Con una esponjita Y ya me sirve Como un tipo Contour Según yo Y así se ve Me gusta dejarlo unos minutos Además que es contra el agua Entonces eso Me sirve para el sudor Y así Vean Ahora vamos con el corrector Claro para ojeras Y pongo una capa encima El corrector que uso Para mis ojeras Y todo es este De Shein Que se llama El tono Madeleine A ver si se alcanza a ver A Madeleine Es este De aquí se me hizo feo Que les conté De ese también Ya tengo el repuesto Y luego se me pegan Los dedos Los brillos Pero bueno Ni modo No lo voy a tirar Por eso ¿Verdad? No me voy a poner Un poquito así Y me pongo solo Uno y dos Y ya lo difumino Muy bien Me gusta hacerlo Como en forma de Triangulito Y a veces lo subo Un poco Como tipo Primer de ojos Porque ahorita No tengo un primer Para los ojos Pero no lo he sentido Tan necesario Porque puedes usar El corrector Entonces no me he comprado Y listo Vean que bonito Deja la piel Todo el conjunto Los productos De Shein Glam Son buenísimos Chicas Recomendadísimos De hecho Les hice Un look completo Con maquillaje De Shein Glam Si no han ido a verlo Se los voy a dejar Aquí arribita La verdad Es que está muy padre Todo lo que les enseño Por allá Y ahora vamos a utilizar Que este también es de Shein Glam Son los polvos Translúcidos El que uso En la parte de aquí De la ojera Es la parte de arriba Y en la parte de abajo Son los polvos sueltos Y es lo que uso En lo demás De mi rostro Entonces lo vamos A colocar No encontré Mi esponja Que uso regularmente Para esto Espero No hacer un cochinero Porque este es el que me puse Para el corrector Pero ni modo A mí me tengo urgencias Y me pongo Un poquito Aquí en el párpado Para sellar El corrector Que me puse También Para el polvo suelto Utilizo esta brochita Que también son de las Que compré En San Diego En el kit Que les enseñé Súper económico Me han salido Súper buenas Estas brochas Espero que cuando Vuelva a ir Las encuentre Para comprarme Otro Obviamente De otro tipo De brochas Pero estas son Muy buenas En la nariz Lo coloco Como que así Y ya en lo demás Aquí Así En mi bigote No me pongo Hasta el final Ya casi para irme Porque si no Como que siento Que se vuelve A resaltar La manchita No sé por qué Eso Lo vamos a dejar pendiente Y me pongo Un poco En esta parte Del cuello Porque ahí también Nos ponemos Baste Nos ponemos Corrector Protector solar Y todo lo demás Entonces para que Como que selle todo Una vez que ya terminé Con todo el rostro Me gusta iniciar Con las cejas Para eso voy a estar Utilizando este De Chiclam También Que tiene dos lados Un plumín O Este lado El primero que voy a utilizar Va a ser el plumín Para simular pelitos Porque en esta parte Como que no Me está creciendo Mucho Que digamos Me estoy dejando crecer Más ceja Este lado si me gusta Pero este de aquí Como que me hace falta Aquí tengo un huequito Ahí se ve Entonces ahí voy a simular Pelitos con este Plumín Nada más unos cuantos Para fijarlas un poco más Utilizo este Que es transparente También es de Chiclam A ver ahí Este Chiclam Se ve así Está muy bueno También Y este es el que uso Para como que Cepillarlas un poco Hacemos de este lado Y luego Volvemos a cepillar A mí no me gusta Dejarlas muy paraditas Sino que se vean Como que naturales Como es una fiesta De tarde y noche Quiero poner Un poco de delineador Negro Voy a estar utilizando Este de Chiclam Este solo lo he usado Una vez Y también es muy bueno Este es De plumín Y nada más Voy a delinear La parte de la mitad Hacia acá No va a ser todo el ojo Entonces vamos a ver Qué tal Este sí puede ser grueso Entonces por eso estoy Utilizando este Porque también tengo Otros que quedan Más delgados Pero este me gusta Y lo pongo En la parte De en medio Solamente Y voy a tratar De hacer la colita Creo que ahí está Sé que ahorita se ve Un poco extraño Pero Ahorita que vean El maquillaje Que me quiero hacer Van a entenderlo De este lado Siempre empiezo Por la colita No sé por qué En la parte de aquí Quiero utilizar Glitters Estoy entre estos dos El tono plata Y el tono como dorado O cobre Ay no sé Porque les digo Que estoy entre vestido Rojo Y negro Entonces Ay no sé Creo que el dorado Me va más Así que vamos a intentarlo Con este La puntita es así Y lo voy a colocar En la parte Del ojo De adentro De esta forma Así veo Qué bonito Está Como brilla Y este Lo voy a traer En todo el ojo Quiero Brillo Brillo Vean esto Qué hermoso Se ve Y súper rápido De hacer Y sencillo Igual Podría haber puesto Como un Polvito café Para que Hubiera una transición De color Pero Así Así se ve bonito Ya terminamos Ambos ojos Ahora lo voy a arrastrar Hacia abajo También Hacia la mitad Así se ve La verdad es que se ve Muy bonito Y voy a colocar Un tono café De esta paleta De la de Chocolate Esta De Willy Wonka También de Chiclam En la parte Nada más De aquí abajo Porque no me gusta sentir Que no Que no traigo nada Entonces voy a colocarme Este tono café Hoy creo que me pasé Un poco Me voy a quitar Un poco de aquí Ahorita Hacemos el otro Estas son las pestañas Que les dije Que después iba a usar Pues voy a tratar De ponerme algunas Vean Son estas Estas están hermosas Pero siento que Están demasiado Estas quizás Para otro evento Voy a ver Cuáles son Como que Las más sencillas Creo que serían Estas O estas Si se ven Bastantes grandes Creo que Estas Están más sencillas Vamos a intentar Déjenmelas Mido Para ver si Hay que recortarlas Porque Debemos de adaptarlas A nuestro ojito Entonces si están Muy largas Hay que cortarlas Bueno no de largo Sino de ancho Estas serían De este ojo Por ejemplo Sería Como de aquí Si sería Muy poquitito Lo que hay que cortar Muy muy poquitito Dejen las corto Y regreso El pegamento Que voy a estar Utilizando Es de SheGlam También es este Rosita Que viene así Se me hace Muy práctico En el paquete De pestañas Traía este Entonces Para agarrarlas Mucho más fácil Voy a dejar Que se seque Unos segunditos Y así se ven Batallé demasiado Con este lado Hasta me está llorando El ojo Pero bueno Vamos a dejarlas Que se sequen Bien bien Porque todavía Me falta enchinarlas Me gusta Enchinarlas al final Para que se impregnen Como a las mías Y se vean Como uniformes Ahora voy a Contornear Un poquito Y poner rubor Y todo eso Y ya al final Dejo las pestañas Ahora sí Voy a enchinar Las pestañas Es un poquito Nada más Para que se unan Con las mías Y no se vean Separadas Y al final Voy a agregar Un poquito De Rimmel Iba a decir rubor Un poquito De Rimmel Pues nada más Para que se vean Así Un poquito Más unidas Ya saben Que mi favorito De siempre Es este Voy a colocar Este lado Que es como Más delgadito Y coloco Un poco Acá Y así se ven Estoy pensando Si delinear En esta parte Porque Creo que aquí Se ve Luego Luego Las pestañas De este lado Si quedaron Mejor Pero este lado No Entonces Quizás al final Le ponga delineador Pero ahorita Me gusta Así Ahora van Los labios Estoy pensando En un color rojo Porque como que Ya hay glitter Pero no es tan exagerado Entonces siento Que el rojo Le iría bien Vamos a poner Este es el que voy a utilizar Es este de MAC En el tono Feel So Grand Está muy bonito Este color Y pues vamos A colocar Ya terminamos Con el maquillaje Así se ve Me encanta Ahora vamos A peinarnos Pero antes Creo que Voy a comer Porque ya tengo Un poquito de hambre Y después Ya me peino Estoy entre Lacio O ondulado No sé Es que ambos Me gustan mucho Creo que al final Me decidí por Ondulado Porque casi siempre Lo traigo lacio Entonces hay que Variarle un poquito Esta plancha Ya es viejita Pero salió buena Y me gusta Porque es pequeña Tengo la otra Pero esa me gusta Más para lasear Y para ondular Me gusta más Esta que es pequeña Esta es La turmalina De la marca Gama CPI Noma Esta la compré Creo que en Walmart No recuerdo O en la comer Hace como Cuatro años Y sigue funcionando Muy muy bien Salió buena Y me costó Creo que como Mil pesos O menos Por ahí Como ochocientos Como gama media O sea No es Gama baja Pero tampoco Gama alta Y se ve muy Bien Funciona Para el laseado Como que no me gusta Mucho Porque siento Que me lo dejé Esponjoso Por eso uso La otra Que eso Si es como Más profesional Y así Que esto Y listo Así se ve Voy a dejar Que se fríen Un poquito Les voy a agregar Un poco De aceitito De argán Y me los voy a hacer Un poquito Más sueltos Pero mientras Dejamos ahí Que estén un ratillo Y la primera Opción De vestido Es este Para atrás Este es el que Les decía Que es cortito Es rojo Me gusta Es de una sola Manga Y me gusta Esto que tiene Aquí Ahorita me lo pongo Para que lo vean Y voy por la Segunda opción Esta es la opción Uno Este es el Cortito Que les digo Pero no sé Si bailando Se vaya a subir O algo De aquí Es lo que No sé Me da un poquito De cosa Pero este está Súper Súper bonito Se los mostré Apenas en un Juego de Shein Pero no sé ¿Qué opina usted? ¿No? Es que bailamos Mucho Y siento que este Se me va a estar subiendo Vamos con la segunda opción Y la segunda opción Es este negro Que les decía Que quizás ya vieron Porque también Les hice unos shorts Este sí es bien Bien largo Ahorita también Me lo voy a poner Y ya decido Cuál Cuál de los dos Me llevo Pero bueno Ya avanzamos En el peinado Y todo Pues ya casi Estamos listas Y así se ve Este ¿Qué opinan? Este tiene la abertura Hasta acá arriba Pero obviamente Me voy a poner Un shortcito negro Y con este Siento que sí Puedo Como que bailar más Así que creo Que este va a ser El en equipo Los zapatos Que me voy a llevar Son estos Plateados Que son bajitos Son cómodos Pero siento Que se ven Elegantes Ahora vamos Por los bolsos También estoy Entre estos dos Este es Este plateado Que tiene mucho brillo De este lado Es un poco más liso Y este Y este es negro Pero también tiene brillitos Más sutiles Entonces no sé Siento que resalta Más el color plata Pero siento que ya es Demasiado Porque el vestido Tiene mucha lentejuela Y este Creo que Me llevaré este Para que El protagonista Siga haciendo El vestido Aunque se pierda Un poquito Pero no importa Porque este Resalta Bastante En accesorios Elegí Este anillo Y de aretes Me voy a poner Estos Que son de la tienda JJ House Están hermosos Y siento que con esto No es necesario Poner collar Ni nada Siento que ya Es suficiente Vean Que hermosos Se ven Obviamente Algo importante Que les digo Para mí Son los perfumes Así que me voy a estar Poniendo este De dosier Es el Floral Crapé Fruit Crapé Fruit Algo así ¿Verdad? Pero vamos a ponernoslo Huele delicioso Vamos a ponernoslo Aquí Y acá ¿Verdad? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!